Bueno, seguimos dialogando con la doctora Pereira, le agradecemos tempranito en la mañana que nos atienda. Bueno, ya salió el sol, comenzamos de noche y ya hay sol. Doctora, cuéntenos, nos quedamos en la guarda preadoptante, cuéntenos cómo es esta instancia. Bueno, en la guarda el juez que entiende la causa va a citar a los progenitores para que den el consentimiento, en el caso de pérdida de patria potestad no porque ya lo perdieron, y después va a tomar contacto directo con los adoptantes y también contacto directo, se dice, con el adoptado, cuando es muy chiquitito a través de los informes. Pero las juezas van a veces cuando están en el hospital a conocer a los niñitos que van a entregar en adopción. Después producir desaguarda, producidos los seis meses y se inicia el juicio de adopción, una vez que sale la sentencia de adopción, la sentencia de adopción plena es irrevocable. ¿Esto qué quiere decir? Que si los adoptantes cumplen con todos los requisitos que se han comprometido a cumplir y tienen al niño bien y los informes son muy buenos, se otorga la adopción plena, se cambia el apellido y esta es irrevocable. ¿Va a decir que no puede venir el progenitor o la progenitora? Lo perdieron. A decir, este es mi hijo y yo lo quiero recuperar. No, por eso se trata de, eso es totalmente, se tiene mucho cuidado en no conocer los domicilios, no se dan informes, los juicios solamente los puede ver el defensor de menores. Es una cosa muy cuidadosa lo que hacemos. ¿Qué pasa cuando se detecta que el padre adoptivo no es la persona correcta y a lo mejor la criatura no está pasando un buen pasar en esa familia? Por eso se le hace el procedimiento en esos seis meses y si en esos seis meses se determina, se puede dejar sin efecto la guarda y no otorgar la adopción. O sea que perdería la adopción. Claro, no, no, se deja sin efecto la guarda. Y en el caso de que la criatura crezca y más adelante en el tiempo, ella, el chico que fue criado por papás de corazón, decida que quiere encontrar a su padre biológico y volver con los padres biológicos. ¿Qué pasa en ese caso? Hasta los 18 años. El niño tiene derecho a conocer su realidad biológica cuando a la edad de él lo empiece a solicitar. Pero tener contacto con sus padres nuevamente después de los 18 años. ¿Hasta los 18 años? Hasta los 18 años va a estar con la familia. Si él quiere después tener... Y un preadolescente de 12, 13, 14 años que por allí quiera comenzar a conocer a su familia biológica. La ley dice después de los 18 años. No hay forma. La ley dice después de los 18 años. Doctora, la última no lo robamos más tiempo, sabemos que están trabajando a pleno. Toda vez que viene... Pero ya también es trabajo. Sí. Hacer conocer al público cuáles son los elementos para una adopción, que conozcan un poquito más. Siempre en todo se tiene en cuenta el interés superior del niño. Eso es fundamental. La Convención de los Derechos del Niño la tenemos siempre en cuenta. Y esta apunta a mi pregunta, ¿no? Usted recién decía, los defensores van a los hospitales, conocen a las criaturas. ¿Cómo es trabajar con esto? Porque es distinto a una persona, y no por desmerecer un trabajo u otro. Es distinto a uno que trabaja, quizás un mecánico que trabaja con un fierro, o a un artesano que trabaja con una madera y le vuelca el amor a la madera y la vida. Pero trabajar con seres humanos. ¿Cómo es decidir esto? Ustedes se ven influidos muchas veces en las decisiones, en las situaciones de familia. Tenemos que ser los más objetivos posibles para tomar nuestras decisiones. Y siempre buscando eso. Nuestro alzante es el interés superior del niño. Y tenemos que a veces tomar o pedirle a los jueces que tomen decisiones muy drásticas en la vida de un niño. Y a veces tenemos que meditar cuál es el menor daño que le hacemos a un niño. O lo dejamos en esta situación de riesgo que pueda, su vida esté en un peligro inminente, o lo sacamos del grupo familiar y lo ubicamos con otra familia. A veces son situaciones difíciles. Pero siempre basados en el amor a los niños. No hay otra. De otra forma no se puede hacer. Y es muy difícil si uno no tiene... A ver, para ser defensores menores hay que tener una preparación en lo que es el derecho de la minoridad. En lo que es el derecho de familia. Lo tenemos que conocer a fondo. Por ejemplo, la doctora Fernández Sinuncará es profesora en la Universidad de Derecho de Familia. Yo me he preparado, soy doctorado en familia. O sea, es como que nos tenemos que preparar. Y además existirá cursos, a cursos de adopción, a cursos de maltrato infantil. O sea, tener una preparación en derecho de menores. ¿Y psicológicamente? Y psicológicamente a veces cuesta. Porque es una parte complicada esta, ¿no? Sí, a veces cuesta. Pero bueno, yo hace desde el año 97 que estoy aquí y aquí estoy todavía. Tiene historia. Doctora, muchísimas gracias por atendernos.